El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Todavía hay cierta reticencia a declararse abiertamente feminista o a apoyar esta ideología por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. El feminismo no es odiar a los hombres ni querer la superioridad de las mujeres. La similaridad semántica de la palabra con el concepto de machismo hace que en muchas ocasiones adquiera un significado incorrecto en que se la considera una especie de antónimo de esta. Es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. Las mujeres han participado en grandes acontecimientos revolucionarios como el Renacimiento, la Revolución Francesa, la Socialista, pero al final esas revoluciones eran para los hombres. En el siglo XIII hay una idea feminista cuando Guillermin de Bohemia plantea crear una iglesia de mujeres o con las brujas, curanderas o predicadoras de aquellos tumultuosos siglos pasados. La Revolución Francesa es la primera bofetada directa al feminismo. Después de luchar codo con codo junto con sus compañeros, se deshicieron de ellas relegándolas de nuevo al papel pasivo del hogar, sin darles los principios que también se merecían. Esto, junto con la ilustración, alumbrará un feminismo inexperto y lleno de ilusiones, pero también su primera derrota. La primera ola fue un nacimiento muy tortuoso, pero empezó a extender el germen de la Revolución Feminista. Olimpia Guges, en 1771, en su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, afirmaba que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre. La guillotinaron por sus ideas. La ilustración no quería mujeres con razón. Años más tarde, Mary Wollstonecraft, en 1791, plantea radicalidades como igualdad de derechos civiles, políticos, laborales, educativos, derecho al divorcio y a la libre decisión. También reflexionaba sobre la necesidad de protección de los intereses personales y económicos de la mujer en el matrimonio y familia. Grandes filósofos de esta época no veían con buenos ojos esas pensadoras que habían decidido que su opinión merecía ser escuchada. Tras ese inicio de debate feminista ilustrado, las mujeres son excluidas de los derechos políticos. No pueden reunirse en la calle más de cinco mujeres. Guillotinan a Olimpia de Guges. Muchas son encarceladas y se les prohíbe asistir a las asambleas políticas o exiladas. El código de Napoleón conviene al matrimonio otra vez en un contrato desigual exigiendo la obediencia de la mujer y sólo concediéndole el divorcio si el hombre lleva a su amante a casa. Las semillas estaban creciendo y las raíces de la injusticia estaban trepando por la sociedad europea de la época. La primera mártir del feminismo fue Emily Davidson, que murió al ser arrollada en una prueba hípica al lanzarse a la pista por querer que la gente escuchara la necesidad del voto de las mujeres. Su funeral fue un gran acto feminista que dio más fuerza al movimiento. En la segunda ola, en Estados Unidos tampoco se quedaron mudas. Lo que les hizo salir de casa fue a la lucha contra la esclavitud. La opresión de los esclavos era muy parecida a la sufrida por las mujeres a lo largo de los siglos. El siglo 19 tiene la revolución francesa y el manifiesto comunista. Este documento marcó un hito en el feminismo, ya que fue el primer programa político feminista aprobado por unanimidad y firmado por 68 mujeres y 32 hombres. Lo firmaron todo menos la parte del voto femenino. La lucha no cesaba y las partidarias al derecho de voto hicieron gala de una enorme paciencia y constancia. Buscarían otros sistemas para asegurarse esos derechos que les eran constantemente denegados. La lucha se endureció y empezaron a saltar los mítines del parlamento, los actos y las reuniones. Y eran encarceladas. El 28 de mayo de 1917 fue aprobado el sufragio femenino por 364 votos a favor y 22 en contra como agradecimiento de los trabajos prestados durante la primera guerra mundial donde las mujeres sustituyeron a los hombres que se tenían que alistar en el ejército. En 1920 en Estados Unidos entró en vigor el voto femenino. Del movimiento sufragista la política democrática le debe la palabra solidaridad que sustituyó a fraternidad y la innovación de las formas de agitación pacífica que fueron Madres del sindicalismo y el movimiento pro derechos civiles. Entonces surgió el tema de la esclavitud y otros debates como por ejemplo los derechos de las mujeres negras y los derechos de las mujeres obreras. En España se consiguió el ansiado sufragio con la constitución de 1931 aunque con la entrada del franquismo se anuló el voto masculino y femenino. Y llegó la tercera ola. Simón de Beauvoir hizo aflorar de nuevo las ideas feministas revolucionarias. En su libro El segundo sexo planteó que no hay nada biológico que justifique los roles de género. Las mujeres no querían quedarse con el rol que se les había impuesto tras la segunda guerra mundial de mujer y esposa complaciente, sumisa, pasiva y abnegada. Querían ser dueñas de sí mismas. Es cuando surgen las primeras corrientes dentro del movimiento feminista. El feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo institucional, el ecofeminismo y el ciberfeminismo. Se debaten temas como la prostitución, la pornografía o la orientación sexual. Hay estudiosos o estudiosas que dicen que estamos en el inicio de la cuarta ola, pero lo que sí se puede asegurar es que aún hay historia del feminismo para rato. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.